¿Cómo estás? me pregunto. ¿Sirvió de algo esperar? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Otra vez me he puesto a mirar aquellos recuerdos que no quisiera buscar y encontré que aún te extraño y no puedo y no logro olvidarte. ¿Qué tiempo va a pasar del día que me abandonaste tú? No entendías por qué tu amor es un mundo ideal. Y esperándote estoy, botando el reloj y soñándote más fuerte que ayer. Me conformo solo al pensar que todo pudiera cambiar. Le pido a Dios que me escuche así que enseñe conmigo a vivir para juntos lograr la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!